Bienvenido, estás en PAN TV. Nos convocamos el día de hoy para hacer una presentación sobre la reforma electoral que tiene la parte de Acción Nacional en el DF para la elección de jefes delegacionales y jefe de gobierno. Partimos de un hecho en el que hay un descontento generalizado entre la ciudadanía por la forma en la que se crece la democracia en nuestra ciudad. Bueno, estoy sentidos en el tema como el latinomarómetro reflejan que únicamente el 40% de los capitalinos dicen que la democracia debe ser nuestro sistema de gobierno. En ese sentido, estamos preocupados ya que la ciudadanía debe expresarse libremente en las elecciones y los políticos, los partidos políticos y demás representantes debemos dar seguimiento a sus peticiones. Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra ciudad también es que se puede ganar una elección sin tener la mayoría absoluta. En ese sentido, se han puesto sobre la mesa propuestas generales como una segunda vuelta presidencial. Y sin embargo, en el Partido Acción Nacional tenemos una propuesta más que demostraremos por qué es una mejor solución a nuestros problemas. La propuesta en concreto es el voto alternativo. Es un voto preferencial que ya existe en otros países, específicamente en Australia, en Canadá. Y en ese sistema, el votante clasifica numéricamente a las opciones, más que votar por una sola. Actualmente tenemos una boleta electoral en la que únicamente se marca una opción, se cuentan los votos y el que tenga una mayoría simple es declarado ganador. Con el voto alternativo, sabemos el votante a quién puso como segunda opción, tercera opción y así sucesivamente en sus preferencias. De esta forma, si ninguno cuenta con una mayoría absoluta, se procede a declarar al último competidor, al más débil, como si no hubiera participado en la contienda y se resignan esos votos con respecto a la segunda o tercera opción. Este es un ejemplo de una boleta que se utiliza en Canadá, en la que solamente se priorizan dos opciones. En ese sentido, se puede hacer todavía, por ejemplo, poner una tercera o una cuarta opción, en vez de únicamente seleccionar una. ¿Por qué el voto alternativo o el voto preferencial, como se le conoce, es un sistema mejor que el actual? De arranque, obliga a los partidos políticos y a los candidatos a responder a más intereses. Actualmente, un partido político o un candidato se centra en atraer a su voto duro y a un voto blando que responde a una sola parte de la ciudadanía. Si los partidos políticos estamos incentivados a atraer una segunda opción o una tercera opción, en ese sentido estaremos abarcando mayores intereses ciudadanos. De esa forma, se incentiva también la conciliación y los acuerdos entre los partidos políticos, ya que en nuestras campañas y en nuestras plataformas electorales debemos incluir también propuestas que atraigan a otros sectores de la ciudadanía. Una ventaja más, que es muy importante, es que se empodera el voto del ciudadano. Actualmente, el voto útil, como ustedes bien saben, se utiliza para evitar que llegue un candidato con el que nosotros nos sentimos rechazados. Sin embargo, con el voto alternativo, se permite que, por ejemplo, si alguien simpatiza con el candidato de algún partido pequeño, puede ponerlo como su primera opción sin demeritar o sacrificar su segundo voto. En ese sentido, las minorías se ven también beneficiadas de esa reforma. Los partidos políticos debemos atender a mayores intereses y también los candidatos pequeños o los partidos pequeños también tienen a su favor un voto mucho más sincero. Y como cuarta ventaja, se generan campañas más propositivas. ¿Por qué? Al asumirse un candidato como alguien que debe también atraer una segunda opción del electorado de otro partido político, debemos proponer en vez de descalificar. Actualmente, nuestro sistema es polarizador. Es polarizador en el sentido en el que el ataque político genera dividendos mayores que las propuestas. En ese sistema, si debemos atraer al voto de enfrente, al voto de otro partido político, la pobre estrategia sería atacarlo. Debemos, en cambio, utilizar una propuesta mucho más sólida, mucho más nutrida para poder atener segundos electores o terceros electores para las siguientes rondas. ¿Por qué este sistema es mejor que una segunda vuelta? De arranque, nuestra democracia es de las más caras de América Latina y del mundo, con 370 pesos por voto. Actualmente, si se organizara una segunda vuelta, tanto para jefe de gobierno como para jefe delegacional, se estarían casi duplicando los costos de la elección. Con ese sistema, se utiliza una segunda o tercera vuelta en la misma jornada, sin mayores costos de administración y de organización, y sin un mayor desgaste del ciudadano. Además, como ustedes bien saben, por ejemplo, en el caso francés, la segunda vuelta genera que una participación de la ciudadanía sea menor. Es decir, tenemos una elección con 50 más 1 de los candidatos, pero de un universo de electores mucho menor, ya que participan menos en la segunda vuelta. Y como ya lo comenté también, provoca menos polarización. En una segunda vuelta, con un periodo de intercampañas, es una campaña de muchos contrastes, de muchos saques. En este sentido, la campaña se vuelve, como ya lo comenté, más propositiva. A continuación, vamos a poner un video para que quede también mucho más claro el concepto del voto alternativo y voto preferencial. Así que pondremos el video y a continuación estaremos abiertos a sus preguntas. Gracias. La reina león del reino animal está disgustada. Ella recientemente llamó a votaciones para la elección del rey usando el sistema de elección por mayoría simple. Aunque su reinado comenzó siendo una democracia sana con varios candidatos, pronto se convirtió en un sistema bipartidista en el que los dos candidatos no terminan de convencer y los súbditos están atrapados en el sistema por un problema llamado voto útil. Sin embargo, uno de sus súbditos, proveniente de una tierra lejana, el Gualabí, tiene la solución. Un sistema llamado voto preferencial. ¿Cuál es la diferencia? Para descubrirlo vamos a seguir a un votante el día de la elección, la ardilla roja, bajo ambos sistemas de votación. Sistema de elección por mayoría simple. Hay cinco candidatos que van para rey. Dos grandes que son el gorila y el leopardo. Y tres pequeños, la tortuga, el búho y el tigre. Bajo el sistema de elección por mayoría simple, la ardilla roja tiene una boleta en donde puede elegir a un único candidato. A la ardilla roja le gusta la tortuga y de hecho hizo campaña para ella. Sin embargo, sabe que su nueva vecina, la ardilla gris, votará por el gorila. Pero ésta se comienza a preguntar, ¿qué hay de los otros animales? ¿Por quiénes votarán? Los debates de Animal News Network solo muestran a los candidatos grandes. La ardilla roja piensa que será una competencia cerrada entre el gorila y el leopardo. Aunque se encuentra indiferente por el gorila, está realmente temeroso por el leopardo, ya que sólo puede elegir a un candidato. Escoge al gorila y espera prevenir que el leopardo se haga rey. Esto es un voto útil y es necesario bajo el sistema de elección por mayoría simple. Veamos el sistema de voto preferencial que es explicado por el gualabí a la ardilla roja. En lugar de elegir a un único candidato, éste puede ordenar los candidatos de mayor a menor según su preferencia. El votante entra a la mampara con la misma boleta que antes, pero ahora marca a la tortuga como primera opción, al búho como su segunda y al gorila como su tercera. Leopardo y tigre le disgustan por igual, por lo que se abstiene de llenar sus cuadros y deposita la boleta en la urna. Llegando a este punto, a la ardilla roja no le importa lo que suceda exactamente, tiene otras cosas en la cabeza. Pero tú, querido ciudadano, tú sí quieres saber cómo se cuentan los votos. Así que allá va. La tortuga, a pesar de ser querido por una parte de la ciudadanía, obtiene el último puesto con sólo 5% de la votación y es eliminado de la contienda. Como los votantes han puesto a sus candidatos en orden, podemos saber por quién habrían votado si la tortuga no se hubiera presentado como candidato. Sin la tortuga, votantes como la ardilla roja habría elegido al búho. Así que los votos de la tortuga son transferidos a este animal como si tortuga no se hubiera presentado nunca antes a las elecciones. Por eso es que este tipo de voto también se llama segunda vuelta instantánea. Este sistema es capaz de simular una cantidad de elecciones en las que el candidato menos popular es eliminado en cada vuelta, sin los costos de tiempo y dinero que supondrían más elecciones una detrás de otra. El sistema de voto preferencial elimina al candidato menos popular hasta que uno gana la mayoría o sólo queda un candidato. Como hasta el momento, ningún animal ha alcanzado la mayoría absoluta, el siguiente candidato con menos popularidad, el tigre, es eliminado. Los votantes del tigre escogieron a Leopardo como segunda opción, así que éste recibe los votos de tigre. En la última ronda, el gorila es eliminado. Los votantes de gorila seleccionaron a Búho como su segunda opción, así que Búho recibe esos votos, gana la mayoría y es elegido rey. El voto preferencial es un mejor sistema porque produce ganadores con los que concuerdan más votantes. Aunque el voto preferencial tiene defectos, es importante tener en cuenta que con todos sus problemas también los tiene este sistema de elección por mayores simple. Los dos son susceptibles de manipulación de las circunscripciones territoriales, no son proporcionales y con el tiempo los dos tienden a dos partidos mayoritarios. Habiendo dicho esto, el voto preferencial tiene una ventaja enorme que el sistema de elección por mayoría simple carece y lo hace con un método matemáticamente superior. No hay voto útil. Imagínate esta última elección. Dos candidatos, el gorila y el leopardo competirán. Está dicho que el leopardo ganará 55% contra 45% de la votación. Pero entonces entra un tercer partido, el de el tigre. Tigre consigue convencer al 15% de los votantes del leopardo. Ahora los resultados son, Con el método de sistema de elección por mayoría simple, gorila gana aunque la mayoría de los votantes no lo querían. Con el sistema de voto preferencial, como los votantes de tigre pusieron al leopardo como segunda opción, leopardo sigue ganando porque la mayoría de los ciudadanos del reino de los animales prefieren al leopardo que al gorila. Con el voto preferencial, los ciudadanos pueden ayudar y hacer crecer a partidos que les convencen más sin tener que preocuparse de si acaba elegido alguien a quien no querían. Después de ver las diferencias, la reina León decreta que el sistema por el que deben de regirse las elecciones es la de voto preferencial y todo mundo es más feliz. Bueno, casi todo el mundo, los dos partidos mayoritarios, no pueden dormirse en sus laureles y deberán hacer más campaña para conseguir votos. Nos vamos a libertad de hacer un simulacro entre ustedes con este mismo sistema y para que quede más claro vamos a hacer un pequeño escrutinio de cómo hubiera sido una elección si ustedes hubieran sido los votantes. Aquí tenemos un voto que la primera opción es el tigre, otro para tigre, una más para tigre, todos están votando por tigre, de hecho, ok, sí, por favor, leopardo, 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 leopardo y tenemos uno de tortuga, dos de tortuga y uno más de púho. Voy a pasar al rotafolio. Tenemos a tigre con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis votos. Tenemos a púho con una primera opción. Leopardo tiene cuatro. Tortuga tiene dos. Y el gorila cero. En este sistema, el gorila es eliminado directamente y sabemos que tenemos entonces diez, doce, trece electores. Para ganar con mayoría absoluta tenemos que hacer siete. Ninguno cuenta con una mayoría, entonces se elimina al candidato más débil que es la tortuga, que son solo dos opciones. Bueno, ah, sí, perdón, púho. Púho solo se elimina. El voto de púho puso a Tortuga como segunda opción. En ese sentido, se le suma un voto a la tortuga, teniendo en la segunda vuelta seis, cuatro y tres votos. Aun cuando en segunda vuelta Tortuga tuvo un voto más, gracias, sí es el candidato más débil. En este caso, este voto de Tortuga puso a gorila, que ya estaba eliminado, entonces Leopardo su siguiente opción. A Leopardo le sumamos este primer voto. Tortuga ya lo tenemos aquí. Entonces, este voto por Tigre. Y este es el voto definitorio de la elección. Ernesto Tigre llega a siete votos. Y aun cuando aquí tenemos a Leopardo como el último voto tenemos un ganador que tiene una mayoría absoluta en la segunda vuelta. En ese sentido, ya tenemos un escrutinio de primera vuelta sin ganador con mayoría absoluta. Y aquí tenemos un ganador con siete votos, cinco y cuatro en la segunda vuelta. Es como una segunda vuelta automática, simplemente que nos ahorramos los costos de la segunda vuelta, nos ahorramos el desgaste del ciudadano que debe desplazarlo, nos sacrificamos participación electoral y hacemos que las campañas como ustedes vieron empezaran a convencer hacia el mismo candidato. Gracias por acompañarnos en Pan TV.